Hoy lunes 30 de enero en Portada TP, rinden homenaje a José Martí en Pinar del Río en el aniversario 170 de su natalicio. Recibe empresa de acueducto y alcantarillado de la provincia donativo de la República Popular de China y conocerá las principales noticias que comparte hoy en internet la prensa pinareña. Muy buenas tardes, desde los estudios de Tele Pinar les saluda Isla Inés Sánchez. Gracias por la compañía. Desde múltiples espacios, los creadores en Pinar del Río rindieron homenaje a José Martí en el aniversario 170 de su natalicio. A las exposiciones de artes plásticas y presentaciones artísticas se sumó también el tributo del proyecto Con Amor y Esperanza que integran adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales. La periodista Yamile Abreu con los detalles. Para estos singulares creadores, Martí es un amigo y su figura entrañable los acompaña en el universo de sus obras. Así se multiplica la imagen del apóstol en la exposición Diálogo con Martí con la que el proyecto Con Amor y Esperanza rinde homenaje al héroe nacional de Cuba en el Museo de Historia Natural Tranquilino Sandalio de Noda. El Martí es que se hagan en la escuela como niños. El Martí es un bueno y creyente. Como ya es tradición, la compañía lírica pinareña celebró el nacimiento del maestro en el Teatro Milanés. El espectáculo de cara al sol integró versos de José Martí musicalizados por Ernesto Lecuona y otros compositores cubanos. En la voz y la espiritualidad del director teatral y promotor del pensamiento y la obra martiana en Cuba y Zaragoza, Agustín Montano, el lirismo de la poesía del apóstol cobró nuevos matices. Vamos a revisar ahora las publicaciones de la prensa provincial en Internet. En Telepinar, Hospital Pinareño recibe condición colectivo moral en el periódico guerrillero Vía a la Vida y en Radio Guamá sesionó Asamblea Municipal del Poder Popular en Pinar del Río. La empresa de acueducto y alcandarillado de Pinar del Río recibió un donativo de la República Popular China con equipamiento para favorecer el servicio en la provincia más occidental y lograr mayor agilidad en las labores. Los transportistas de la entidad que tendrán a su cargo los nuevos medios firmaron un código de ética para reafirmar el compromiso con el cuidado y la preservación de la técnica recién llegada que incluye carros de alta presión y equipos de termofusión. A la cita asistieron las principales autoridades de la provincia, del partido y el gobierno. Por hoy finalizamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le esperamos mañana al mediodía. Recuerde, hay más noticias por Telepinar a las 5 y 30 de la tarde. Nos vemos.